7 Zapatillas Nike que son únicas en el mundo Número 7. Nike Air Max 360 Haim A Nike le encanta trabajar en el ámbito de la alta moda. Nike anunció una nueva colección con el diseñador Kim Jones, el ex líder creativo de moda masculina para Louis Vuitton. La nueva colección de Jones con Nike está a su altura, combinando ropa deportiva con un toque de lujo. La nueva versión ve al elegante corredor elevado a un corte de bota alto con una correa alrededor del tobillo. Una mezcla que ofrece una apariencia audaz pero elegante para el campo o el uso diario, y se presenta en dos colores tonales, blanco y negro. Es una hermosa zapatilla. Número 6. Nike Air Max 98 Vapor Camo Esta zapatilla se ha convertido en la silueta del año, justo cuando se cumple el 20 aniversario de su primer lanzamiento. La marca de Oregon, nos presenta una amplia variedad de combinaciones de color, sin duda una de las más esperadas por los amantes de esta silueta. Que consta de dos combinaciones de color para el clásico Nike Air Max 98, con un camuflado y materiales de primera calidad. Los materiales que se han empleado en la fabricación de esta mítica zapatilla Nike, han sido una selección de Nobook Premium, combinado con paneles de cuero y nylon, además de otros tejidos sintéticos. Número 5. Nike Greengrass Durante los últimos meses, una cuenta de Instagram filtró la nueva línea de zapatos Nike de Golf, que tiene a todos hablando. El diseño estrella presenta un zapato de hierba verde con lo que parece ser una cubierta similar a un césped. Que se complementa con una entresuela blanca gruesa y una suela exterior de caucho. El zapato es una remezcla de la icónica zapatilla Air Max 1 que se hizo popular en 1987, como la primera zapatilla en presentar bolsas de aire visibles en la entresuela. Es un estilo muy peculiar. Número 4. Nike Air Max 98 CNY. El 20 aniversario de Nike Air Max 98 presentará esta edición limitada CNY, o la edición del año nuevo chino. Cubierto en un estilo exótico resaltado con un patrón como el 2015 Tianjin, el zapato también se detalla con la adición de flores de loto y arte chino en la parte superior. Otras características del zapato incluyen el pelo de pony, la piel de serpiente y los materiales de charol rojo con detalles en verde azulado. Finalmente, los toques de oro, cordones moteados, una entresuela blanca y una suela de caucho negro resaltados con un gráfico de manos orando. Número 3. Nike for an positive one para Norman. Diseñadas por Nike y la ICA Studios para su concurso de niños raros en 2012, estas zapatillas fueron inspiradas en la película para Norman, de la ICA Studios. El talón brilla en un color verde neón con la frase victorias extrañas bordada en los talones. La superficie del zapato es de un negro brillante con llamas verdes y humo plateado. Se subastaron 80 pares y el 70% de los ingresos se donaron a la fundación Born This Way, de Lady Gaga. Un para ahora te costará 3.000 dólares. Es una zapatilla realmente extraña y curiosa, que tal vez nunca lleguemos a conocer. Número 2. Nike Air Mag, Back to the Future. Nike respondió a los deseos de los fanáticos de las zapatillas y los fanáticos de las películas, al hacer realidad las zapatillas Nike Air Mag autoadesivas de la película Regreso al Futuro Parte 2, ahora es una realidad. Lo que antes parecía nada más que una ficción futurista, es ahora un zapato completamente funcional, pero muy difícil de conseguir. Solo se produjeron 80 pares en el mundo, y los precios de reventa regularmente eclipsan en 20.000 dólares. Esta variación de Mag incluye la tecnología de autocordón de Nike, que se puede controlar con solo presionar un botón dentro del cuello del tobillo. Lo que hace a este par aún más significativo es el hecho de que está numerado, por lo que es el último conjunto en la ejecución de producción de edición limitada. Número 1. Nike Air Dunks, Indulgences Número 5. Estas zapatillas fueron a otro nivel. Creadas por Kenneth Courtney, Nike lanzó este par de zapatillas de edición limitada, unas Nike Air Jordan 1, bañadas en oro genuino de 24 kilates. Hay solo 5 pares hechos y están a la venta por 6000 dólares, pero no es tan seguro que puedas encontrarlas, y no se guardarán en tu armario con las otras 100 pares de zapatillas que has coleccionado. Estas Nike Air Dunks personalizadas con baño de oro, se han exhibido en Nueva York y Londres exclusivamente. Se ha presentado en la portada de revistas en países como Estados Unidos, Reino Unido, España y Portugal. Son increíbles. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos.